En el Parque Sarmiento, el Intendente Meistre inició esta mañana un plan de reforestación que prevé en un año 30.000 árboles nuevos. Colaboran la provincia, la Iglesia Morbona, el Sindicato de Petroleros y la Universidad Nacional de Córdoba. Y ustedes si echan un vistazo a este Parque Sarmiento van a encontrar que por la tormenta se han caído más de 100 árboles. Nosotros no tenemos la estimación de la cantidad de árboles que se han caído en toda la ciudad, pero evidentemente superan ampliamente los 15.000 de acuerdo a la información que vamos recabando que inclusive hasta el día de hoy no hemos podido terminar de recolectar los residuos, los árboles, las ramas y la inmensa cantidad de problemas que nos ha ocasionado esta tormenta del día 30 de enero pero que sin lugar a dudas estamos trabajando con mucha fuerza para mejorar. ¿Son muchos árboles que quedan para levantar en los barrios de la ciudad? Son muchos los árboles que quedan todavía por levantar. ¿Y cuándo se va a terminar con esa tarea? Bueno, todavía yo no le puedo decir con exactitud qué día vamos a terminar. Estamos haciendo un gran esfuerzo para trabajar en ese sentido. Hoy lo importante es el lanzamiento de este plan de reforestación que nosotros, como les decía, lo planteamos y contamos también con la colaboración de diferentes instituciones, en este caso el sindicato de petroleros, la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, conocido como los Mormones, y la Universidad Nacional de Córdoba que también ha hecho un esfuerzo y nos va a acompañar en el proceso de plantar más de 30.000 árboles durante este primer año de gestión. Y en el convencimiento también por la comunicación que he tenido con las autoridades provinciales que seguramente en unos días vamos a estar trabajando en conjunto también, ya que la provincia tiene un plan de forestación para diferentes lugares de la misma y seguramente que lo vamos a hacer en conjunto en esta ciudad que tanto necesita volver a tener árboles en todos sus espacios verdes, pero también fundamentalmente en lo que tiene que ver en la concientización que tienen que tener los vecinos del cuidado de los mismos, como así también que hay una ordenanza que es de vieja data, que es la número 7.000, en la que obliga a aquellos que son frentistas, aquellos que tienen un inmueble de plantar, tienen la obligación de plantar y de cuidar un árbol al frente de este inmueble.